Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien, y hoy estamos en partida con el buen Nocturne. Que lo traigo por la simple razón de que ustedes ya sabrán por solo ver el título o la miniatura que pondré, a menos que sea un brojo de mierda y no haya puesto nada, que es solo posibilidad. Pero bueno, lo jugaré porque traigo el mod de... Señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal. Pero bueno, empezamos por azul porque quiero... De hecho, no sé por qué empecé por azul. Debí de haber empezado de arriba hacia abajo. Se me apagó el cerebro, güey. ¿Qué les digo? Igual perdón si me diometrabo un poquito al hablar porque acabo de terminar un stream de casi 3 horas, güey, jugando al bolcillo en Twitch. Tristemente, ese stream, el primer stream en Twitch, nadie lo va a volver a ver. Solo los que estuvieron presentes lo van a recordar en su memoria, porque de otro modo no. Ya que se me olvidó activar la función de... De guardar videos después de que se termine el stream, así que pues F nomás. Ah, chale, yo quería sacar 2, 3 videos de ahí, subirlos al canal y sacar dinero fácil, pero pues no va a ser el caso. Para empezar, ¿por qué tendría yo que activar que se guarden los videos? Debería de venir por default o algo por el estilo, pero fue bien triste. Voy a guasherse de... Ah, cabrón, ¿y este güey qué es aquí? Bueno, yo estaba pensando en el escarabajo y el mal saharistaba acá, lo pude haber matado. Mala mía. Pero bueno, yo creo que voy a estar alternando streams en YouTube y Twitch. Por lo menos hasta que me den la afiliada en Twitch. Es un desmadre, creo que ocupo 50 seguidores solo por el estilo. Igual yo creo que los consigo fácil, quién sabe. O sea, son y me quedo estancado de por vida en 5 seguidores y así bien triste. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y yo me largo. Mira, no creo que... Güey, podría irnos a gankear el G, de hecho voy para allá. Aguántame, mamo. Aguántame, mamo. Güey. Qué malo de mierda es el Pyke. Ah, lo que troleó el Pyke, eh. Ya, muérete, gracias. El Pyke la hiper troleó, güey. Literal, el G estaba melee y la cagó. Sí, la gente en nuestra le puso, te mamaste. Sí se mamó el Pyke. Yo igual lo vi. Igual por fin, let's go. Soy nivel 6, por fin mi campeón es útil. Antes de eso eres tan útil como Riot ajustando su juego. Pero bueno, aprovechando este momento de calma, les recuerdo que las membresías del canal ya están activas desde hace un chingo. Así que si quieres unirte y apoyarme, lo agradecería bastante. Así evitas que me muera de hambre. ¡Señor de la noche! ¡Tuki, tuki, 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 tuki! ¡Épico! ¡Ay, cagón! Nah, literal, modo épico. Este modo evita que me bola loco en rank. Esto es tan hermoso. Igual yo creo que esta parte está ganadísima. Aún así solo voy a subir para... Ok, ok, papu, ok, 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 bueno. Si tú quieres morir, pues ok. Gracias, supongo. No lo alcanza. No debería. Si se queda quieta, pues sí, ¿verdad, güey? Nah, es una bala de mierda. Bueno, adiós. O sea, fue malísima de la Kaylin, literal. Lo único que tenía que hacer era seguir caminando. ¡Y ya, güey! Con eso se acababa todo. Solo tenías que seguir caminando y listo. ¿Por qué se regresó y hizo esas marometas raras? No sé. Tuki y nuestro. Nice. O sea, me gustaría voltear, pero... Están súper atrás todo el mundo. Mi equipo ganó por tanto que... Ejus D no me ocupan. ¡Épico! Bueno, esta partida parece más podcast que otra cosa, porque solo estoy hablando más que jugando. Así que, qué triste. Literal, pinche voy a asesinar para no asesinar. Nadie en 15 minutos. La puta madre. ¿Quieren pegar a la Kate? Nah. Por lo menos no lo veo tan... Se la culearon porque se puso melee de un malzajar. No es muy lista. No, señor de la noche. Muerto. ¡Ah, muerte, cabrón! ¡Gracias! Ya me había volteado porque lo daba por muertísimo. Uy, me pegó la Ashe. ¿Me muere? No. Bueno, yo me largo. No, güey. Uy, sí me pegó el... Me pegó el SIDA, güey. Un rato molesto. Uy, sí pega, eh. Su mamada. ¡Let's go! ¡Soy muy bueno! ¿Y saben qué pasa? Porque lo maté, güey. ¡Señor de la noche! ¡Quitado animal! ¡Señor de la noche! ¡Mío! ¡Let's go! ¡Oh, creo que alguien se suscribió! No sé. Se me olvidó apagar las alarmas. Ah, no lo alcanzó. ¡F no más! ¡Oh, pero él sí lo mató! ¡Nice! ¡Ah, estoy muertísimo! No tenía la E. ¡F no más! Aunque puede haber volteado las armas y alguien más. Gracias por el KS, Caitlyn. Literal. Porque para otra cosa no sirvió esa madre. Me fijaron a mi... A mi Caitlyn. No tengo ulti para irle a ayudar. Ahí está. ¡Buenosísima, güey! ¿Quieren hacer esto? Güey. Intentémoslo. ¿Por qué no? ¡Que se joda mi equipo! ¡Que se jodan todos, güey! ¡Ah! Se me olvidó apagar las alertas. Si suenan acá al rato. ¡Ah! Bueno, esto es nuestro. ¡Let's go! ¡Cagaste allí! ¡Let's go! Soy muy bueno. Es almacén. Dime algo que no sepas. ¡Oye, el jungla! Pero, güey. Sí. Gracias por marcarlo, Caitlyn. Es obvio que no lo sabía. Tenemos visión por acá. Esto no me gusta mucho. Bueno, pues como que lo hicimos pija, ¿no? Al Jhin. Yo creo que se ha puesto rápido. Creo. ¡Ay! Se culieron a mi... A mi Cait. Esto no me gusta, carnal. Están toda la masturbanda ahí. Señor de la noche. Ah, se fue. Ok. Está bien. Y se queja de que el Salma y la cabrona estaba en todos lados. O sea, ella misma lo está poniendo. Y todos están en otros lados menos en dragón. Ella era la primera en no estar en dragón. O sea, literal. ¿La vieron en dragón? Yo no. Estaba peleándose en el arbusto. Contra tres cabrones con güeyes con CC. ¿Por qué? No sé. No es lista la Caitlyn. No le gusta pensar a esta gente. Ni siquiera por accidente. Son muy papel. Así que vamos. Agarra y listo. ¿Por qué? ¿Cuánto pega esta porquería? Ay, 205 extra y ralentiza. No, si no voy a entender. Está piola. Está piola. Me agrada. Aquí no le puedo hablar. No se borra. Ah, lo siento, Kate. Pero estás bien. Y es otra. Gracias. Que me silencio el puto Malsa, ¿verdad? Let's go. Señor, no. Este güey, ¿dónde salió? Me llama la chingada. Nah, nah. Muérete, muérete. Nah, por nada. Ah, me lanzaría el G. Sí, pero en este momento no sé dónde está el Malsa ni el Thresh. Ok, ahí están. Ya los vi. Se lo van a culear, se lo van a culear, se lo van a culear. Muérete, cabrón. Let's go. Soy inmune. Pero falta este cabrón. No, volteo. No. Y el cazante está tragando verga. ¿Por qué otra cosa no hizo? Igual ya ganó el Yorick, así que GG. Literal básico. Básico y listo. GG. Estuvo, no sé, muy ZZZ o algo así. Pero bueno, espero hayan disfrutado la partida. Y sin nada más que decir, hasta la vida.